¡Hola mis chismocitos! ¿Cómo están? Si a ustedes bienvenidos a Un Marín y Un Mañanero Esa sección que tanto tanto nos entretiene donde iniciamos con el pie derecho del drama mis amores Sí, 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 mientras ustedes están en el almuerzo, la merienda, la cena Yo les doy la dosis respectiva del chismocito ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no un poquito de entretenimiento chismocito? Pero en esta cuarentena Por aquí les aparecen los tiempos donde inicia cada uno de los chismecitos Por si no les interesa el primero o quieren ir directamente a la yapa o al piloncillo Yo ya les doyles tiempo respectivo del caso Aunque chismocito que se respeta y los ando checando No se pierde ninguno de los chismecitos Y también voy a estar tratando de ponerle los tiempos en la caja de descripción Porque es algo que ustedes me han pedido tratando Porque es que a veces esta que está aquí se olvida mis amores Se olvida pero voy a tratar de no olvidarme Y dejarle los tiempos aquí abajito Y sí, de nuevo ando con este maquillaje en azul Porque el que tenía el día de ayer no me gustó mucho Le hice unos cambios más a mi gusto Pues según yo lo pulí Aunque vamos a ver cuál de los dos me terminó gustando más Entonces, pero me acabo de quitar la peluca Porque de verdad que me hace bastante calor Pero bueno, dicho esto, me muevo y nos vamos directito Directito a los Marine News del día de hoy Ok, el primer Marine News estuvo desatando el día miércoles en la noche En las redes sociales que tiene que ver con Ariana Grande Que dice que acaba de sufrir un intento de que le hagan daño Realizado por un fanático de ella Estaba diciendo que este hombre Quien es sumamente seguidor de esos fans enfermos Este, entró a la casa con el fin de aniquilarla Y eso es lo que están asegurando los medios locales Sin embargo, él no había logrado esto Porque pues Ariana no se encuentra en esa casa Entonces no pudo llevar a cabo su cometido Dice que testigos del hecho que estuvieron cerca Viendo que él estaba interrumpiendo la casa de ella Llamaron a las autoridades Y encontraron la mochila de esta persona Con notas donde expresaba su deseo De terminar con la vida de la cantante Entonces, y fíjense que después de esto Lo único que logran hacer con este hombre Es darle una orden de alejamiento Y la orden de alejamiento consta de que Él debe estar 100 metros de distancia de la cantante ¿Y por qué no lo mandan preso? Digo yo, no sé Bueno, ella consigue esta orden de alejamiento Y esta tiene una duración de 5 años Pero la mamá de la cantante expresó Este, el bastante miedo Porque estas orden de alejamiento No es que nos sirvan Pero eso no lo va a detener al presunto agresor A que vuelva a intentarlo Entonces sí es bastante, bastante Da bastante miedo Este hombre creo que no debería estar libre Deberían darle, deberían al menos darle Una condena de algún tiempo Y que vaya a terapia psicológica Porque porque la quiere matar O sea, que le ha hecho ella como para que él quiera O decida este, estar Querer asesinar a Ariana Grande Entonces Ay Dios mío Que bastante difícil Estos fans Hemos visto a través de la historia Que muchos fans han matado A sus artistas favoritas Y esto no es nuevo Pero solo una orden de alejamiento No lo comprendo No comprendo que solo le den Una orden de alejamiento Creo que Tampoco es que le puedan dar cadena perpetua Ni nada de eso Pero mínimo unos meses en la cárcel Y que vaya a un tratamiento psicológico De a ver que es que le está pasando a él Para que quiera acabar con la cantante Es mi opinión Vamos a ver que opinan ustedes al respecto Y me imagino Tanto el miedo de Ariana Como la preocupación de sus familiares De saber que este hombre Pues como quiera anda suelto Esperemos que nunca le llegue a lastimar Y que ella hoy en día Pues redoble su seguridad Porque ya con esto Pues hay que tener bastante miedo Dicho esto Vamos al siguiente chisme Ok El siguiente chisme Tiene que ver con Victoria's Secret México Que puso esta foto que está aquí Esta caption Que es de una hermosa modelo Y ellos habían puesto Una leyenda muy diferente A la que ustedes encuentran ahora Muy muy diferente Les voy a poner la leyenda Que habían puesto al principio en pantalla Esto desató bastante bastante enojo Porque las personas lo tomaron Como body shaming O como que están molestando El peso de la persona Yo veo una mujer Realmente hermosa Ustedes saben que Victoria's Secret Son este tipo de modelos Que les gusta tener en sus pasarelas Y esta modelo No cubre supuestamente Los estándares de belleza De Victoria's Secret Incluso ella fue considerada Como la primera modelo Plus size Que estaba en un desfile De Victoria's Secret Plus size soy yo Ella está bellísima Ok Los comentarios bajo esta publicación No se hicieron esperar Una dice Como si no hubiéramos visto El pie de foto anterior Que asco que se burlen De una mujer hermosa Y con un cuerpazo Siempre queriendo crear Un estereotipo De mujer extra delgada Como si fuera así Lo correcto Pena les debería de dar Y mejor borrar este post Ya todo mundo vio Lo que anteriormente decía De ahí le decían Qué vergüenza Muy mala publicidad Asco de marca Ni cómo ayudarle Otro decía Pésimo comentario Pésimo Y qué vergüenza Pues qué bueno Que cambiaron la caption Porque ellos como La cambiaron A otro que decía Este Nosotras hablándole A nuestro público imaginario Después de varias semanas De cuarentena Y poner la foto De la modelo Lo que estaba haciendo Victoria's Secret Es haciendo copy Y pey en cada uno De estos comentarios Que decía En ningún momento Nos referíamos Al cuerpo de Bárbara Que así se llama La modelo O de ninguna modelo Lamentamos que Se malinterpretara Cuando nuestra única Intención Era decir Que nos sentíamos Identificadas Con su actitud Porque ella se la ve Sonriente Ahí en la foto Y No sé Yo sé que Victoria's Secret Tiene un estándar Para ellos Un estándar de belleza Que las modelos Deberían ser Altas de gada Menos de 90 60 90 Pero ya en estos tiempos Todas tenemos No todas somos así Con ese cuerpo Que ellos llaman perfecto Todas tenemos Un cuerpo diferente Y perfecto En esa diferencia Y es muy feo Que como todavía Hay marcas Que tal vez Como Victoria's Secret Todavía quieran Imponer un estereotipo De belleza perfecto Cuando no está bien Porque cada mujer Es perfecta En su cuerpo Si tiene celulitis Es perfecta Si tiene celulitis Es perfecta Si tiene unos kilitos De maje perfecta Si tiene flacidez Es perfecta Entonces es muy triste Como ciertas compañías Todavía tengan Tan, tan Pero tan marcado Ese estereotipo De belleza perfecto Porque eso Termina siendo como Porque eso incluso Puede terminar afectando A mentalidades Que se yo Más jóvenes Y cosas así Bueno Mejor que hayan cambiado La caption Mejor que lo hayan hecho Porque si ellos No quisieron dar Entender mal Y nosotros Andamos muy sensibles Pues muy bien Que lo hayan cambiado Entonces No sé Tema difícil Vamos a ver Que ustedes opinan Al respecto Vámonos al siguiente Chisme rapidito El siguiente Chisme rapidito Tiene que ver Con Kimberly Luisa Y capaz que Pero cuando yo Les estoy trayendo Este chismecito Y hasta se sabe Que pasó Pero ustedes saben Yo grabo este video Un día anterior Subió en Twitter Esta a las más De las nueve de la noche Dice Pasó algo terrible Una cara llorando Y el corazón roto ¿Por qué hacen Estas publicaciones así? Pasó algo terrible Y dejan que las personas Se queden especulando Preocupados Y todo eso Yo sé Yo también he puesto Ciertas historias así Pero siempre pongo Una explicación Mi familia y yo Estamos bien Por ejemplo Cuando se le robaron En el carro A mi esposo Yo dije Nos pasó algo Pero quiero hacerles saber Que mi familia y yo Estamos bien Todos estamos de salud Fue simplemente Una pérdida material Pero se los contaré Cuando se los pueda contar Sin llorar Porque a mí Si me dolió Que roben el carrito Pero dejar este post Así en el aire Este tweet Así en el aire Siento que Como que ¿Por qué? Porque termina Preocupando a su fan Fan que en su mayoría Son muchachitos Y ya me imagino A estos niñitos Cuberto No pudiendo dormir Pensando en que le pasó A su Kimberly Luisa Yo sé que estas cosas Por lo regular Lo hacen para llamar La atención Pero siento que No está bien Y no necesitan De esto O sea Como ¿Por qué lo hacen? En fin No la comprendo Yo creo que más Les traje esta parte Del chismecito Es para criticar El que hagan esto Porque pues ¿Por qué hacen? Generan expectativas Tienen No lo necesitan O sea Si te pasó algo Que te rompe el corazón Y que es horrible Como ella dice Ahí No lo dejes Puesto así Porque preocupas A tu fan Mejor cuéntalo O si lo vas a poner Pues cuenta Lo que te pasó No dejes el chisme en completo Porque nos deja A los chismosos Estoy especulando Y a los demás Fan Pues preocupados Pero ya sabemos Ella es la pareja De Juan de Dios Pantoja Los dos son expertos En marketing Ahora sí Vámonos a la llave Y la llave Del día de hoy Es rapidita Porque hoy Estamos cerrando El sorteo De los 90 mil Suscriptores Hoy a las 12 de la noche Se cierra Este sorteo Es totalmente internacional Tiene 3 ganadores Así que todavía Tiene unas horitas Para participar Este sorteo Se cierra Como les digo Hoy a las 12 de la noche Y mañana Apenas Este Me contesten Todos los ganadores Que haya salido En el sorteo Random Pues les estaré dejando En todas mis redes sociales Los nombres A los ganadores Como también Se los pondré Debajo De la caja De descripción Del video De el sorteo El link Todas les voy a dejar Aquí arriba Si no Abajito En la caja De descripción Y esa fue la yapa Del día de hoy Que es un pequeño Gran recuerdo Pero bueno Mis chimositos Eso ha sido todo Por el Marine News Del día de hoy Vamos a ver Que ustedes opinan De lo de Ariana Grande Yo siento que Como que una orden De restricción No es suficiente Ahí No sé Ese chico Debería Ponerlo bajo Las rejas Un tiempito Y a la vez Mandarlo a un tratamiento Psicológico Porque algo Tiene que estar mal Como para querer Matar a Ariana Grande Entonces No sé Como que pasó Ahí con la ley Que pasó Ahí con la ley Sobre lo de Victoria Si yo si lo veo mal Y no es que sea Exagerada Ni nada Por el estilo Ya basta De que nos pongan Estereotipos de belleza Que a la final Puede ser muy dañino No romantizo El sobrepeso Porque yo sé Que el sobrepeso No es bueno Para la salud Pero tampoco Lo veo bien Que nos perpetúen Que el cuerpo Perfecto De una mujer Tiene que ser Altísima Delgadita Porque pues Tampoco es La necesidad Y yo leí Un comentario En mi grupo Que decía Que uno quiere Como que Para entender Que está bien El sobrepeso No Yo nunca diría Que está bien El sobrepeso Por algo me operé Me hice una manga gástrica Para poder bajar de peso Porque sé que el sobrepeso Tampoco es saludable Pero tampoco está bien Que nos impongan Estereotipos de belleza De mujeres perfectas Cuando todas somos perfectas En nuestras distintas Formas de cuerpo Celulitis La acidez Es diferente Y es muy triste Que todavía Estas compañías Nos quieran imponer Estereotipos de belleza Que no están muy bien Sobre lo de Kimberly Loaiza Y no se olviden Que hoy Cierra el sorteo En el canal Así que tienen Tiempo de participar Por lo pronto Eso ha sido todo Por el Marie News Del día de este Viernes El día de hoy Aquí Aquí como que un pitufo Me estornudó En los ojos Si te gustó este video Regálame dedito arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis chismositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marisela Por lo pronto Yo me despido de ti Y no te olvides Suscribirte Dándole click A la bolita De aquí abajito Y aquí al ladito Te fue el link A mi último video De drama Y tampoco te olvides De ir activando La campanita De notificaciones Para que YouTube Denuncie cada vez Que tenemos video nuevo Y de esto De esto De esto No te puedes olvidar No, no, no No te puedes olvidar Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Si no es nuestro idioma Bye mis chismositos